¡Qué bueno! Ya estamos de nuevo con ustedes en esta Neutral FM, resumen semanal de todos los martes. ¡Titulares! Gran tragedia nacional. En medio del caos producto de la lluvia acaecida el fin de semana, autoridades contabilizan 30 muertos, 3.000 desplazados, 3.000 viviendas afectadas, la educación está cerrada, los hospitales inundados, cañadas desbordadas, provincias y municipios con grandes afecciones. En el orden internacional, Miley es el nuevo presidente de Argentina. Ahora le lleva, hasta el día de ayer, le llevaba el 10% a su contrincante Sergio Maza, quien reconoció su derrota. Dominicanos premiados, Sergio Vargas, Vicente García, Juan Luis Guerra y Romeo Santos, ganaron el Grammy para la música latina. Sergio Vargas fue premiado por su álbum de merengue, A Mi Manera, Vicente García con el álbum folclórico, Camino al Sol, Romeo Santos con su fórmula volumen 3, Juan Luis Guerra por su colaboración con el colombiano Fonseca, con la mejor canción tropical, Si Tú Me Quieres. En resumen semanal, seguimos con los titulares. Haití sigue su vida como un callejón sin salida, mientras sigue en la incertidumbre Haití y República Dominicana, y nuestro vecino sobre la supuesta llegada del país del pueblo africano de Kenia. Presidente español Pedro Sánchez asume segundo mandato al conseguir 179 votos, tres más de lo necesario como acto legítimo del Parlamento español, luego de llegar a acuerdo con partidos de izquierda, partidos regionales y nacionalistas e independentistas. La ONU mantiene posición de violaciones de Israel contra los paletinos, apuntando que se ocasiona un genocidio, a la vez que lamenta que otros países han oído escuchar sus mensajes. Estos han sido los titulares, en resumen semanal, y ahora, Renzo, tenemos que comentar algunas cosas de interés nacional e internacional. Por ejemplo, vamos a hablar, Renzo, sobre lo que es la tragedia nacional, que el sábado comenzó a cobrar incluso vida, comenzó el sábado desde la tarde a llover bastante, y este es el punto que nos toca comentarlo a partir de ahora. Por favor. Bueno, la población dominicana es una población realmente dichosa, y digo dichosa porque no se presentan eventos que nos desnuden, que desnuden las instituciones, que desnuden la organización administrativa que tenemos en los barrios, en los ensanches, en los municipios. La oficialidad no fue del todo constante y directa al decir cómo venían las lluvias. Solamente se supo que había una vaguada, pero no se sabía la intensidad. Bueno, desde el viernes hasta el sábado, la llovizna, durante 24 horas seguidas, afectó notablemente los drenajes, afectó las cañadas, afectó la parte vehicular, y en definitiva tenemos una ciudad o ciudades al borde de un gran cataclismo, si se quiere decir así. Bueno, yo entiendo que la situación del país apenas, o sea, no salimos de las hombros, Renzo. Si bien es cierto que a la población no se le arrinconó, no se le alarmó, no se fue tan insistente, o no se dimensionó hasta donde iba a llegar esto, de una u otra manera, algunos organismos de seguridad del Estado, o de protección, como la defensa civil, el COE, de una u otra manera, salieron avisando que venía mucha lluvia, pero como que hubo un descuido del gobierno, donde no se vio al presidente en la televisión, ni a ningún funcionario alto, como por ejemplo el ministro de la presidencia, o el de salud, o el de obra pública, informando insistentemente sobre esto que venía. Se decía que venía mucha lluvia, pero como que faltaba algo que remineara la conciencia nacional, y alarmar a la población, porque tú sabes, Renzo, que esto es un pueblo con mucha, con muy poca educación, y por más que le digan las cosas, a veces como que no le da la importancia de vida, y cuando vienen estos fenómenos, lo primero que ellos piensan, no es cómo defenderse del fenómeno, sino cómo proteger su pequeño hogar, el hogar que le da su techo, que a veces está cayendo, como ellos no quieren salir de ahí. Aunque algunos lo que hacen es salir para la calle, aprovechar que hay algún desperfecto, un camión, que hay un choque, un camión, para llevarse de cerveza, para hacer... Ok. A desafiar lo que está ocurriendo, y cogen eso como un gozo. De todo modo, para nosotros, ya el pueblo dominicano ha visto, esto es una tragedia, ya van cerca de 30 muertos, cientos de carros lesionados, dañados, muchos hogares llenos de agua sucia, lodo, todos los ajuáres del hogar, pobre y clase media, han sido dañados. En medio de todo esto, me interesaría saber, ¿qué está haciendo la salud pública? Porque de ahora en adelante, pueden surgir brotes de enfermedades. Es el caso de Barahona. En Barahona hay un brote diarreico, que afecta en gran medida a la población, de esa localidad. Sí, naturalmente, ya el gobierno se ha dado cuenta, que la situación es de alarma. Como ha sido una tragedia nacional, salud pública ya está en todos los barrios, obra pública, todo el ayuntamiento está en los barrios, metido de una u otra manera, ayudando, incluso todos los partidos políticos, de una u otra manera, están en los barrios, buscando la manera de dejarse ver también, bien porque estamos en medio de un proceso electoral, Renzo. El gobierno tiene la obligación al Estado de ir al auxilio de los más necesitados. Y los partidos políticos no van a dejar de acercarse a esos barrios populosos pobres, buscando la manera de llevarle un aliento, de llevarle algo, porque han sido muchas familias que han sido desamparadas, están desprotegidas, y están pasándolo de caín, y los comedores económicos, el plan social, todos los dirigentes políticos, de una u otra manera, tienen, este es el momento de ellos mostrar que tienen sensibilidad y que quieren ayudar a la población. Bueno, variamos de punto temático, y hablamos... Antes de que tú pase ahí, se está dando algo interesante, Renzo, en medio de esta tragedia, este proceso, no lo habíamos tocado, pero hay que tocarlo. Ya se calentó el ambiente, dentro de esta misma tragedia, hay un calentamiento político, así como un calentamiento global, que ha posibilitado que mucha lluvia nos sorprenda, y que las lluvias ahora son más fuertes que antes, y el calor. Ahora mismo, los partidos políticos y el gobierno se están tirando, acosando uno al otro, que el otro es culpable. El gobierno dice, que lo que pasó en la 27 con Gómez, es culpa del pasado, porque esa construcción tiene un mal de origen, y la oposición, claro, defendiéndose y con razón, dice que el gobierno descuidó el mantenimiento de esa obra, y de muchas obras, y no fue capaz de, si veía algo malo, entonces repararlo, porque esta obra de lo elevado, y esos renuncios y los túneles, ya tienen más de, cerca de 25 años, entonces, cualquier gobierno que venga a cualquier estado, lo que tiene que ir reparando, para que eso no se produja. O sea, ahí hay una disputa, porque cada quien se quiere echar la culpa, en medio de un proceso electoral, dentro de tres meses, y eso es natural, que se le diría yo. Ojalá que el pueblo dominicano, no quede sorprendido, en la buena fe, en la buena fe, porque, cuando un pueblo, elige a su gobernante, lo es, no para que los gobernantes, se pasen, el tiempo, que tienen en su mandato, culpando a las otras autoridades, y ya, no permitiendo, que desarrollar, las actividades propias, de lo que ellos son, que son gobierno. Ojalá que, llegue, algún gobernante, que, realmente, sea responsable, y diga, si yo lo hice. Bueno, el presidente, ya habló, y en la, el encuentro que tiene, todos los lunes, con la prensa, la semana, precisamente, ese fue el tema principal. Y que dijo el presidente, algo como, que, es realista, él dice, no, yo soy culpable, de tres años, y la oposición, de tres años que han pasado, ¿me entiende? Él dijo eso. Pero, los últimos tres años, son los más importantes, porque son los tres años, donde tú tienes, que revisando las obras, de 10, 15, 20 años, tu gobierno, el gobierno actual, que tiene tres años, tiene que darle, condicionamiento, donde vea que hay, posibilidad de reparar, para que aguacero, como este, no termine, como ocurrió en la 27, con Gómez, como ocurrió en Oco, en Oco hace que hay un puente, muchas, muchas, muchas muertes, muchas muertes, muchas desapariciones, y, realmente, lo que ocurrió, aquí en la 27, Renzo, es lamentable, hay cuatro puertorriqueños, que murieron, ahí murieron, nueve personas, creo que son dos haitianos, o un haitiano, cuatro puertorriqueños, y cinco dominicanos, aquí en la, en el, en el túnel, de la Gómez, con 27, que le llaman, creo que tiene otro nombre, ahí, desnivel, el desnivel, hice una, una losa cayó, poco a poco fue cayendo, con la fuerza del agua, pero precisamente, hace, hace tres meses, se le fue diciendo, al ministro de obra pública, se le fue diciendo, que eso estaba, de reparar, de reparación, y parece que un descuido, con tantas horas, que tiene el ministro de obra pública, como la autopista Duarte, que tiene tres años, todavía no, no ha podido, ni un 70%, quizás se descuidó, y, se ha producido la tragedia, lamentamos realmente, lo que ha ocurrido, en Puerto Rico, hay un llanto nacional, con lo que ha ocurrido, y, y el mismo pueblo dominicano, me imagino, que está lamentando, lo que ha ocurrido, porque fueron gente, que vinieron aquí, a pasarse unos días, felices, y, se han topado, con la muerte, otro tema, Renzo, que debemos comentar, es, el contrato de Rodón, bonito ese, bonito, bonito, comienza tú a hablar, no, 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 yo quiero, yo quiero que tú, hable, yo voy a anotar, a puntualizar, a varios aspectos, que, he visto, en el, en el, en el, en el diario libre, realmente, es, asombroso, lo que tenemos nosotros, con ese contrato, ese contrato, se adelantó, ¿cómo hace? o sea, es, se vencía, eh, no se había vencido, todavía, faltaban siete años, y ahora, lo proyectaron, para, treinta y cuatro años, para el, treinta años más, treinta años más, entonces, eh, realmente, ¿qué uno ve ahí? bueno, uno, lo que ve, es que el gobierno, está buscando recursos, son, le van a dar, en los próximos meses, setecientos setenta y cinco millones, de pesos, de dólares, de dólares, setecientos setenta y cinco millones, de dólares, eso es por una parte, la otra parte, que la, la empresa, Aredon, o Vinci, eh, airport, va a, proyectar, un, reparaciones, y ampliaciones, de quince millones, de dólares, ¿cierto? y, realmente, hemos visto, que, el presidente, está buscando dinero, está buscando dinero, para, eh, ponerse, donde el capital lo vea, en estos, en estos meses, a fin, de conseguir su objetivo, que es, la reelección. Sí, el, es un contrato, Renzo, que, no se le avisó al país, de la noche a mañana, el presidente, lo anunció en televisión, no ha pasado por el congreso, eh, un contrato, que terminaba en siete años, le prolonga treinta años más, y el presidente dice, que ese dinero es para, eh, muchísimas obras que tienen carpeta, pero, todos sabemos, que pronto viene el proceso electoral, entonces, eso es para usarlo en la campaña electoral, eh, entonces, le endiga al gobierno, oye, le endiga a la oposición, en este caso, a la fuerza del pueblo, y al PLD también, que, ese contrato que hicimos con la Herodón, eh, fue malísimo, eh, que no ganaba, sin embargo, se aprobó en el congreso, ese contrato, el que estaba aprobado, por treinta años, se aprobó en el congreso, lo aprobó la oposición, aquel tiempo, controlada por la mayoría, del congreso, que era antes el PRD, que ahora el PRM, lo aprobó, pero con veintiocho modificaciones, es que el, la oposición tuvo la oportunidad, de verlo, modificarlo, y hacerle las diferentes, los diferentes cambios, que se hacen, y eso, y eso, claro, como un contrapeso, del poder ejecutivo, que es el congreso, o sea, que hizo lo correcto, el congreso, pero ese congreso, estaba dominado, por la oposición, y el papá, del actual presidente de la república, estaba ahí, como senador, como senador, eso no se ve, dice, oiga, esta belleza, gobierno extiende, al, dos mil sesenta, la concesión de Arodon, que vencía en el dos mil treinta, exacto, el estado recibirá, remuneración millonaria, por la prórroga, avance de setecientos setenta y cinco millones, de dólares, en seis meses, requiere aprobación congresual, y, ya eso se consiguió, hay muchos diputados, que dijeron que, que lo, más o menos, que lo engañaron, porque, ese contrato, es, vía a este joven, a Horacio Rodríguez, el de opción democrática, hablar sobre él, pero, me interesa, mencionar, las, futuras obras, que van a, realizar, o que se va a realizar, eh, dígala, dígala, vamos a ver, vamos a ver, porque es importante, para que el pueblo dominicano, se entere, de que lo, que lo van a hacer, ¿verdad? Dice, el presidente Luis Abinader, anunció, la renegociación, contrato de Eudón, que garantiza ingresos, e inversiones, entre mil novecientos cinco, a dos mil ciento cincuenta y cinco, millones de dólares, con el pago inicial, de setecientos setenta y cinco, millones de dólares, por derecho a operación, por el plazo extendido, la concesión, la concesión, que se va a recibir, en un periodo de seis meses, hoy en la sobra, asfaltado de la caleta, prioritario eso, sí, prioritario, alrededor, eh, Boca Chica, alrededor del aeropuerto, y un programa extenso, de asfalto, en el Gran Santo Domingo, y otros municipios, con una inversión aproximada, de trescientos cincuenta millones, de dólares, vía expresa, desde la plaza de la bandera, Isabel Aguiar, Pintura, conectando al seis de noviembre, con una inversión aproximada, de ciento cuarenta y ocho, millones de dólares, la solución, de la avenida República de Colombia, con los próceres, expreso, hasta la Jacobo Masluta, y solución vial, entre la República de Colombia, y la avenida Monumental, con una inversión, de ciento ocho, millones de dólares, la construcción, del puente, levadizo, que sustituirá, al puente flotante, del río Samo, con una inversión, de cincuenta millones, de dólares, la construcción, del puente paralelo, al asiento peinado, que une las comunidades, de Santo Domingo Norte, con el Distrito Nacional, el paso, a nivel, de la carretera, Sabana, perdida la victoria, con inserción, en Charles de Gaulle, con una inversión aproximada, de treinta millones, de dólares, todo es, construcción, dice aquí, la unidad, transmontológica, de San Cristóbal, por quince millones, de dólares, además de, ciento treinta y nueve, pequeñas, medianas obras, en todas las provincias, del país, de las que, ochenta son deportivas, por un total, de dieciocho millones, construcción. Bueno, de todo modo, todo ese dinero, no le va a entrar, de una vez, cuando él lo venga a recibir, es probable, que ya haya pasado, el proceso electoral, y puede hacer, que sea, otro gobierno, que esté gobernando el país, y si son ellos, bueno, de todo modo, si beneficia al pueblo, y quedan los bienvenidos, de todo modo, esa salida política, ese anuncio político, incluso de carácter electoral, diría yo, porque, el proceso se avecina, ha tumbado, Renzo, una, un tema que estaba, cogiendo mucha fuerza, y que estaba, haciéndole mucho daño al gobierno, que fue el asunto, del contrato, del, del Intran, que se percibía, como un acto doloso, un acto engañoso, poco transparente, y estaba cogiendo mucha fuerza, y le estaba haciendo daño al gobierno, menos más, nunca se ha vuelto a hablar de eso, y, el presidente, se aparece, de la noche a la mañana, con ese anuncio, de todo modo, Renzo, vamos a pasar a otro tema, que es, la, la visita, de, de, sin, el presidente, de Estados Unidos, y otro tema de interés, a darle, unos comentarios, es rápido, la situación de Haití, el triunfo de, del presidente, del nuevo presidente de Argentina, y el triunfo de, en España, de, de Sánchez, de Pedro Sánchez, rápidamente, vamos a darle, algunos pincelazos a eso, bueno, el, Pedro Sánchez, salió, ganador, de, en medio de, en medio de, esas discusiones, que se plantean, en todas las sociedades modernas, la aprobación del rey, el rey, le dio un voto de confianza, y él está, tirado a la calle del medio, como dicen, buscando el apoyo, en, en sectores, eh, sectores de, que no tienen afinidad, ideológica, está en la derecha, los independentistas, la izquierda, los conservadores, y, va a ser su gobierno, y, con la anuencia del, del Congreso, ya está, ya está aprobado, el derecho, ya está comenzando, a gobernar su segundo mandato, hizo una alianza táctica, muy inteligente, muy valiente, y, parte del pueblo español, se tiró a la calle, en protesta, por la alianza, que había hecho, Pedro Sánchez, de todo modo, es un episodio, que pasó en España, y que tuvo repercusión, a nivel mundial, y ahora estamos, con la visita, de Xi Jinping, en Estados Unidos, que hace apenas una semana, eh, ese, ese presidente, de esa gran nación, del mundo, que tiene tanto progreso, a incidencia, allá en China, visitó al presidente, de Estados Unidos, Joe Biden, y ahí se dijeron, cosas importantes, los grandes se juntan, los grandes se juntan, es posible, que se esté hablando, de la condición, que está, eh, Israel, y Palestina, es posible, que estén hablando, de, de Ucrania, Ucrania, Rusia, sobre todo, eh, esa guerra no tiene fin, ya va para tres años, ¿verdad? Para dos años, para dos años, eh, el mundo está convulso, y, y por la América Latina, están, también, eh, subiendo, personas con una ideología, eh, la democracia está en crisis, porque la democracia es muy buena, cuando tú experimentas la libertad, eh, tú experimentas algunos cambios, que se han dado, en términos de salud, educación, pero, cuando tú ves que, los pobres siguen siendo pobres, y los ricos más, más ricos, se va tejiendo, un paño de desencanto, un ambiente de frustración, y ahí suben los, los salvadores, los messianos, fue el caso de, Salvador Mille, en Argentina, que todo el mundo pensaba, que aunque, iba a dar una gran batalla, la gente pensaba, que no iba a ganar, porque tú sabes, lo que decirle al mundo, que él, va, a destruir el banco, desde allá, el banco central, de Argentina, hablando mal del Papa, eso es algo increíble, ofendiendo al Papa, una figura emblemática, de lo que era tradición religiosa, y una serie de cosas, que este hombre salía, y le gana, un 10%, le ganó a, a masa, a masa, que del gobierno peronista, que tu opinas, y como que, bueno, se están recomponiendo, los conservadores, los conservadores, los, los, líderes mesiánicos, los líderes, que, no traen nada nuevo, a menos que sea, frustración, a la, y, y el cuestionamiento, a las libertades públicas, y, veremos entonces, como puede lidiar, la sociedad argentina, con este nuevo, eh, nuevo, gobierno. Volviendo, Renzo, a la visita de Xi Jinping, a Estados Unidos, que yo diría, yo no sé, como que se ha esfumado, después de que salió esa visita, no se ha vuelto a hablar de eso, una visita tan trascendental, la dos potencias más grandes del mundo, y China, me gustó, el planteamiento, que, pronunció, la postura política, que expresó, Xi Jinping, donde decía, es que no vale la pena, que dos potencias se peleen, eh, porque, ¿a dónde se va a llegar? La una no va a vencer a la otra, y va a ser una guerra interminable, lo que demanda el mundo, es, eh, más consenso, quizás esa no fue la palabra que usó, sino más equilibrio, eh, más desarrollo económico, eh, más trabajo para que el mundo sea diferente, y no confrontación, eso no lleva a nada, pero, mírate que, eh, la guerra de Rusia con Ucrania lleva para dos años, y lo que ha hecho es que se ha agravado más, eh, porque otras potencias, intervienen, y, eh, agitan la situación. Bueno, eh, mientras tanto, aquí tenemos, eh, la situación con Haití, Haití tiene, eh, una situación, está esperando a los, a los kenianos que vienen a, a hacer, a intervenirlo, a ver si ese pueblo no siga desangrándose en medio de, de conatos, de bandas, eh, locales, que, eh, controlan el territorio, y controlan, eh, todo, todo el devenir, eh, social, mundial de la nación, eh, haitiana, que, en estos momentos, está pasando por crisis. A propósito, ¿cómo le fue, a ellos, con respecto a la, a las lluvias? Bueno, eh, lo que hoy duque en Najabón, en Najabón, que hace frontera con Haití, prácticamente, no ha llovido nada, y no se habla, parece que en Haití no llovió, no hubo problemas, y qué bueno, porque, que no haya llovido, que no haya, ninguna, eh, más, más, situación que lamentar en Haití, porque Haití, un pueblo muy sufrido, que ha, que ha venido de tragedia en tragedia, históricamente, y un pueblo también, que ellos mismos se buscan a veces los problemas, sí, porque entre ellos no se entiende, es prácticamente una sociedad tribal, con grandes diferencias de carácter, eh, doctrinario, falta de educación, y con mucho pugilato interno, mucha corrupción, donde hay mucha pobreza, y donde son, no se entiende con su vecino, que es nuestro país, eso, vamos a, rápidamente, para terminar este programa, a dar, eh, varias lecturas, que le llamamos, lectura periodística, y dice lo siguiente, eh, parece que no querían posponer, dice aquí, que todas las actividades, que se convocaron, para el fin de semana, tuvieron que ser suspendidas, eh, por las condiciones del tiempo, pero algunas organizaciones, algunos organizadores, de eventos, esperaron, más de lo prudente, para anunciar, las suspensiones, eso incluye, algunos de los partidos, que tenían, eh, proclamación, de sus candidatos, y al menos, uno de ellos, todavía, el sábado, al mediodía, proclamaba, su actividad, eh, para entender, eh, para entenderlos bien, dice que, eh, si los líderes, políticos, dominicanos, tuvieran, buenas relaciones, con sus similares, haitianos, si tuviéramos, organizaciones, no gubernamentales, actuando, con la diáspora haitiana, si tuviéramos, actividades, frecuentes, con artistas, académicos, e intelectuales, haitianos, eh, si se diera, todo eso, que nos falta, que bien, nos entenderíamos, diluvio, del 4 de noviembre, del 2022, otra tragedia, casi a las 6 de la noche, del 4 de noviembre, del 2022, un fuerte aguacero, sorprendió, a todos los habitantes, del gran santo domingo, por poco más, de dos horas, llovió sin cesar, lo que provocó, un gran caos, en la ciudad, por las inundaciones, y el congestionamiento, vehicular, fruto de las inundaciones, y los desbordamientos, de ríos y cañadas, nueve personas, perdieron la vida, en distintos eventos, esa noche, de esos fallecidos, cinco fueron de asfixia, por inmersión, dos por aplastamiento, por colapso, de una pared, y otros dos, por electrocución, de acuerdo, a cifras oficiales, hubo pérdidas, materiales, que rondan, los mil millones, de pesos, bueno, hemos llegado, Renzo, al final, de este interesante, programa, una vez más, los martes, a través de esta, plataforma digital, Neutral FM, como es resumen, semanal, esperamos que, el próximo martes, haya otro programa, de más interés, que este, buenas noches, que la pasen bien, que la pasen bien, que la pasen bien,